¿Qué vamos a hacer? Usar la cabeza ¡Pero no mi cabeza! ¡Al infinito! ¡Y más allá! Andy se va a la universidad Mamá, me voy hasta el viernes ¿Qué quieres hacer con todos estos juguetes? ¿Vas a donarlos? Mamá, nadie va a querer estos viejos juguetes ¿No lo entienden? ¡Es el fin! ¡Se acabó! ¡Finito! Oigan, cálmense chicos Sabíamos que este día llegaría pronto ¿Van a desecharnos? No, nadie será desechado Ya nadie jugará con nosotros Tranquilos, no es momento de ponernos histéricos Es el momento ideal para ponernos histéricos ¡Ay, histéricos! No, sí, tal vez, pero no ahora ¡Juguetes nuevos! ¡Y van a jugar conmigo! ¿Dónde está mi nariz? Aquí está Aquí está tu brazo ¡A mí, eso es mío! ¡Cielo, mi bigote! ¡Nos vamos de aquí! ¡A las tres! ¡No! ¡Tres! ¡No! ¡Al infinito! ¡Y más! ¡Vengan, vamos a ver en cuánto nos venden en eBay!